Tres noticias que tenés que saber si sos fanático de Argentina, Tierra, Amor y Venganza Si realmente sos fanático de ATAP, seguro estás preparando para vivir estos últimos dos capítulos de la ficción que atrapó desde el primer momento Pero antes, tengo que contarte tres noticias que tenés que saber sí o sí La número uno es, lo pedís, lo tenés Porque durante todo el año con tus comentarios nos viniste diciendo que lo querías ver Y bueno, nada, llegó el día Este miércoles primero de enero a las 21 y 15 vas a poder disfrutar en el 13 un especial con los bloopers de ATAP Y claro, obvio que lo vas a poder revivir las veces que vos quieras en el canal de Argentina, Tierra, Amor y Venganza en YouTube La noticia número dos es una bomba Una bomba ¿por qué? Porque este lunes es el último capítulo de Argentina, Tierra, Amor y Venganza Este lunes 30 de diciembre a las 22 horas Te comento que lo vas a poder disfrutar en cualquier lugar donde estés en vivo Desde el canal de YouTube del 13 Así que si no estás suscrito, suscríbete en este momento Así no te perdés del último capítulo de esta ficción que te atrapó desde el primer momento Y la última noticia, pero no menos importante, es que este domingo, 29 de diciembre a las 21 horas Es el último especial de Argentina, Tierra, Amor y Venganza, conocés más a los actores y los personajes Y no te lo podés perder, ¿por qué? Porque vamos a estar hablando de uno de los actores, de un actor brillante Que nos atrapó con cada una de estas escenas Estamos hablando de Fernán Mirás Sí, vamos a dedicarle el último especial de Argentina, Tierra, Amor y Venganza Conocés más a los actores y los personajes a Fernán Mirás Así que, bueno, ya estás informado Tenés toda la info que un fanático de ATAP tiene que tener Así que nos vemos en el próximo video ¡Chau!